Hola, soy Ava. Y yo soy Bo. ¿Nos extrañaste? ¿Ya recibiste el trasplante? ¿O todavía te estás preparando? En cualquier caso, quería saber cómo estás. ¿Cómo te sientes? Hoy vamos a hablar de algo que a veces sucede después de un trasplante, pero definitivamente no con todos los niños. Es posible que tu médico te lo haya comentado. La enfermedad del injerto contra el huésped, conocida como EICH o H, es cuando el trasplante, es decir, las células del donante, cuando entran en contacto con tus propias células, se dan cuenta de que no eres el donante. Cuando las células del donante ven que las células de tu cuerpo son diferentes, pueden intentar luchar contra ellas. Mi médico me explicó que hay dos tipos de H, aguda y crónica. La aguda ocurre semanas o un mes o dos después del trasplante. La crónica suele ocurrir más tarde, a veces varios meses más tarde, incluso hasta dos años después. Si tienes H, no es culpa tuya. No has hecho nada malo. A veces simplemente sucede. Hay cosas que puedes hacer para ayudar que las células del donante trabajan junto con tus células. Esto es lo que me dijo mi médico. Una. Toma el medicamento para ayudar a prevenir la H, aunque te sientas bien. Dos. Quédate a la sombra. Sí, evita estar al sol. Puedes jugar dentro de la casa o cubrirte la piel con ropa, una sombrilla, gafas de sol y protector solar con un factor de 50 o más. Tres. Si sientes o ves algo nuevo en tu cuerpo, díselo a tus padres. Entonces, ¿cuáles son los signos del H? Justamente, tengo a mi amigo Jaden para que te lo diga. Hola, Jaden. Hola, ¿cómo estás? Estoy compartiendo información sobre la E y CH con estos amigos. Recuerdo cuando la tuviste. Sí. Fue la aguda, ¿no? Así es. Fue como dos meses después de mi trasplante. Cierto. Sí. Y cuando me di cuenta de que tenían asias, se lo dije a mi mamá. Tenía el estómago revuelto. Oh, un chico de mi clínica tuvo un sarco oído y también era H. Ah, sí. ¿Y cómo supiste que era eso? Mi médico examinó los resultados de algunos de mis análisis y ya la confirmó. Luego tuve que ir a verlo muchas veces. Qué desagradable. Te entiendo perfectamente. Mis padres y el médico me dijeron que todo lo que sentía era normal. A mí también, menos mal. Sentí muchas cosas distintas. Oh, yeah. ¿Cómo empezaste a mejorar? Tomé los medicamentos para ayudar a que las células de mi cuerpo y las células del donante se llevaran bien. Tuviste que evitar ir al sol. Sí, ir a la escuela. ¿Qué sentiste al faltar a la escuela? Bueno, extrañaba a mis amigos. Eso me puso triste. Pero otras veces, como cuando mirábamos películas con mi mamá, era divertido. Así que esa es la experiencia de Jayden con la H. También debemos hablarles de la otra H. ¿Cómo sabías que quería hablar de eso ahora? El otro tipo de H es la crónica. Aparece un poco más tarde. A veces, sientes los ojos secos, te empieza a picar la piel o te quedas sin aire más menudo. Tus padres y tu médico estarán atentos a muchas cosas. Tú eres quien mejor conoce tu cuerpo. Aunque te dé temor, si sientes o ves algo nuevo en tu cuerpo, díselo al adulto que te cuida. Exacto. Porque si tienes H aguda o crónica, tu médico te ayudará y te dará medicamentos para que te sientes mejor. Solo recuerda, la EICH no es culpa tuya. Y todo lo que sientas es normal. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!